hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal espero que la estén pasando genial aquí tu manita pinceladas deseándote feliz fin de semana por allí les actualicé acerca de sabores en la pestaña de la comunidad por si quieren saber hoy voy a hablar de algo que me pasó a mí yo lo viví en carne propia que es la peor opción ultimate es muy difícil conseguir estos artículos ultimate y yo me llevé una decepción muy inmensa con el invader no sé si los demás han vivido lo mismo pero te voy a explicar mi caso particular a mí me encanta el invader tengo los otros invader full mk3 esta era la opción que yo quería así así full metralletas esto es mil veces mejor si lo comparo en cuestión de tanques y si lo comparo con otro ultimate ejemplo con el burgazari mejor movilidad tiene el burgazari mejor defensa si lo comparo con el auyun más letal un auyun se lleva a un titán rug si se descuida te lo puedes llevar entonces el invader poco a poco lo dejé de utilizar porque sentí que era la peor opción simplemente lo sacaba era a gastarme muchísimas pilas de energía voy a hacer un gameplay utilizando este y la mejor opción sin duda es el fenry para que tú veas la diferencia si yo colocaría el invader como en un top de malos ultimate como el top 1 que le puedo acomodar yo para que sea más chido el invader el piloto este piloto de verdad con la habilidad que dice que inflige más daño de habilidad aumentado esto es una habilidad muy mala si piso en este vídeo por favor acomoden esa habilidad porque no vale la pena es como tener un invader normal pero con una skin chida así es lo que al menos siento en cambio si lo pones a comparar con todas las versiones ultimate que son fuertes sus pilotos son los que son buenos me gustaría que el juego hiciese algo y acomodarse un bufeo a esto porque yo ejemplo que me gaste todos los recursos del mundo para subir de nivel a mi ultimate invader me siento bastante decepcionado porque siento que no a la talla en contra del meta y se supone que una versión ultimate es una versión mejorada de el robot que ya existe si de un invader que ya existe y hago lo mismo con un invader chetado si le colocó las mismas armas mismo piloto mismo módulos hago lo mismo si por eso es que digo que no es la pena en cambio el fenry se siente la diferencia creo que todos los ultimate se siente que si son ultimate menos el invader si te gusta esta clase de contenido dale like suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo y déjame en los comentarios para ti cuál es el mejor ultimate no importa que no lo tengas solamente deja en los comentarios cuál es el mejor hay gente hoy vamos a hablar de la versión ultimate que me terminó decepcionando sí yo soy fanático del invader tengo todos los invader tengo casi que todas las skins cuando salió esto yo decidí gastar muchos recursos para subirlo a mk3 y de verdad que hoy por hoy comparándolo con todos los ultimate que puedo testear puedo decir que éste no aguanta como lo aguanta por allí no sé un fenry en cuestión de tanques y como lo aguanta quizás un mender sí porque el mender aguanta bastante a menos que salgan por allí armas de de este estilo con efecto rust entonces quedé un poco decepcionado y les quiero hablar de según yo la peor opción ultimate que tú puedes gastar recursos si es el único que tienes échale bola porque está chido no o sea es bonito con buenos módulos aguanta etcétera sí pero si tienes la opción de conseguir un mender creo que el mender va mejor un fenry sin duda alguna es imposible conseguirlo pero es mil veces mejor y ahorita viene el riefing ahorita salió el ryker pero fíjate que perdí la vida perdí la vida y creo que se queda como corto este invade para ligas altas y o es al menos mi opinión no sé cómo lo ves tú hoy en día yo me los consigo y también los mato muy fácil y no es no es chido porque es una versión ultimate no sé si me explico esperaba mucho más de eso no esperaba mucho más de esto obviamente porque es difícil es costosísimo conseguirlo y aparte de eso pues imagínate no es como para mí es como tener un invader chetado pero se siente igual que en cuestión de aguantar y todo se siente igual que un uff loco que mejor la vida así se siente igual que un invader en pocas palabras un invader chetado también hace esto lo mismo que tú estás viendo con las armas gastando pilas como loco es la misma situación aquí aquí porque me estoy escondiendo muy bien del enemigo pero en sí no es el ultimate más fuerte si estas metaguetas si lo son ahora cuál es el ultimate más fuerte es el fendrit este ultimate vale cada centavo que tú le puedas meter y vuelve a salir porque no lo he visto que salga otra vez es sin duda la mejor opción por mucho por mucho aguanta contra dos tres titanes es una bestia tiene mejor velocidad de movilidad tiene los mismos anclajes más o menos y 22 medianos esto tiene un pesado pero es una bestia literal es una bestia este este titán le digo yo yo sé que no estoy tan pero yo le digo que un titán porque es una bestia literal no podríamos haber tipos a lanzar para acá déjame ver si se lanzó un poquito hay un poquito de lag bros pero ya eso no es mi culpa no creo que el juego anda así con un poquito la guía o 7 que aquí me bajaron la vida brutalmente una 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 bajada de vida brutal que hasta yo mismo estoy sorprendido de lo brutal no sea te estoy sincero no sé cómo diablos me bajaron la vida así debe ser la marca de la muerte que me hizo el pathfinder me bajaron la vida brutal brutal bueno la vaina es que esto es un titán fiesta que acaba de pegar con un titán y puede recuperar la mitad de la vida como si nada no y ese es el punto cuando vuelva a salir a esto me imagino que algún día va a salir yo ejemplo haré lo imposible para conseguirlo si voy a concentrar todo mi kim y mis recursos estoy guardando todo el platino porque qué pasa últimamente me he gastado millones de plata platino muchísimo tratando de conseguir los últimos últimos y me dice pero de verdad que no en la pena no todo vale la pena yo diría que el burgasari aguanta bien es muy buena opción estaría en mi top pero así de que yo te diga gástate la plata como loco sí o el agua o gástate el pt en un marcador de titán algo así es por el fenry ultimate cuando volverá ni idea de verdad que desconozco esa información pero es lo único que yo veo que aguanta a nivel competitivo si el mente es muy buena opción también pero el mente cuando salen las sonicas cuando salgan las efectos rost el mente se ve como muy nerviado no se siente como que un súper nerviado pero esta vaina una vez sobrevive mira mira lo que comienza a aguantar porque ya los módulos comienzan a funcionar mejor si los módulos estos pasivos que me estoy gastando una millonada de pilas de energía así esa es la verdad esta vaina si no tienes pila de energía para sacarle el jugo tampoco vale mucho la pena pero es una bestia es la misma situación no es una bestia no sé si esto fue que mejor había sagato fíjate que me la volvió bajar brutal déjame esconderme aquí para que no me mate ok déjame ir contra él porque si no te echo un cuento le va a salir quizás se dio cuenta que tengo ante sigilo pero va a salir de aquí si se mató bueno déjame ir por esa baliza porque una baliza más cuenta siempre al final y bueno yo con esto a veces no saco el titán porque sé que tengo este titán o sea yo digo bueno voy a sacar al titán fendrich sin paja ninguna me arrepiento de invader si de verdad que me arrepiento porque no aguanta o sea no vale la pena llevarlo al mk3 ni nada comparándolo con el fender si fuese lo único que tuviese obviamente que tuviese feliz también porque bueno es lo único que pude haber conseguido no mira este el phantom este entra en el top de lo mejor que hay ultimate sin duda alguna está en el top 3 al menos de lo mejor hay gente que no los a usar pues hay gente que lo usa muy bien hay gente que gasta muchas pilas de energía yo creo que las pilas de energía son principalmente lo más importante para el mender el fender y el phantom las pilas de energía hacen la diferencia en el phantom si sabes usarlo no tanto si tienes el piloto y todo no porque ese es el otro pero que tenga el piloto que consigan los pilotos legendarios y porque el fendrich aguanta mucho con bernadette con su piloto nuevo una bestia aunque nos hicimos 6.3 millones 6 balizas y más o menos les quiero hablar de esto voy a probar lo mismo en otro gameplay para que lo veas pero déjame tu opinión el invader está bueno el invader ultimate o piensas igual que yo que no es la mejor opción ultimate aunque va a comenzar otra vez con el invader porque yo verá que me gasté demasiados recursos subiendo exactamente esto así lo que voy a tener así tal tal cual como lo ves con las armas el dron si antes le tenía otro pero este es el que me ayuda hoy en día a aguantar un poco más si antes tenía pascal pero hoy en día me parece que funciona mejor este al menos a mí porque esos son gustos no hay gente que pascarle le sirve mejor no sé que me dice pinceladas para acá le está chetadísimo para mí bueno bueno es este sin duda alguna es el mejor vamos a ver si le puede hacer daño aquí a este mansito ok tiene misiles y que lanzará más tienen lanzamisiles no me puedo lanzar ahí porque obviamente que cualquier vaina va a morir no ok déjame quedarme en el aire un gratico porque tengo un poquito de puntos de defensa mientras estoy en el aire sí ok ahí el panita lo partió ok que aquí esto es una pelota no déjame tratar de defender esta zona para que no nos partan súper fácil aquí viene el problema el principal problema sería este el efecto ross si nadie me ayuda voy a perder esto bestialmente rápido sí o sea les soy sincero esto me mata súper fácil súper súper fácil no hay que ganó jacoa es lo que destruye al invader al men del efecto ross es una bestialidad se lo matan muy fácil no hay no hay cómo recuperar vida allí fíjate el fenry por su parte también se ha afectado pero es una bestia o sea él supera esto del espectro ross él lo supera es al menos este fenry ultimate lo lo supera porque es que el piloto le da la mejor defensa yo creo que el fenry con un mejor piloto sería súper chido no eso que estoy gastando las mismas pilas de energía como para que tú te des cuenta así para que te des cuenta aquí que no es que no pinceladas que tenías mejor el dron no es el mismo dron y las mismas pilas de energía como lo que estoy gastando las mismas pilas de energía si es cuestión de que el frame ultimate el piloto es mil veces mejor y sería chido que el piscione oa como él el piloto del invader sí que le dé como que un trabajito o no sé qué se le puede hacer más puntos de defensa algo porque le hace falta algo si de verdad que se se siente que la necesidad de que el invaderá sea un ultimate por el momento no es un ultimate simplemente es un robot fuerte que no se sienta así la versión ultimate déjame sobrevivir aquí ok fíjate como sobre sobrevivir y eso es algo que pues cualquier persona en liga campeón se da cuenta de lo que le hace falta al invader no yo creo que cualquier canal o cualquier usuario o jugador va a decir no pero pinceladas tiene razón porque el invader se siente como un huevo normal si es como si tuviese una skin en el invader no se siente ese poder ultimate que tú dices joder da miedo loco también da miedo esto da miedo ejemplo yo veo un fenrir y da miedo sé que da miedo sé que jode a todo el mundo jode a mi equipo sé que un invader bien chetados se mete en la en la casa de mi equipo y destruya mi equipo pues algo así no el invader lastimosamente no el fenrir sí el fenrir es una bestia tú ves un fan ultimate en la casa de alguien y en la casa de tu equipo tú dices el equipo ya no va a poder destruirlo no porque es así yo creo que es el robot en cuestión de ultimate que más vale la pena también estudiar a este porque tenía mira fíjate mira toda la gente como me hace daño si el poco a poco va activando los módulos pasivos y llega un momento en que se vuelve una máquina imposible de destruir no porque decir ojo si gastas tantas pilas como yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo para el vídeo no porque realmente yo saco al ultimate solamente al final es al final que lo saco si siento que al final es que vale la pena sacarlo al menos opinión mía aquí viene alguien con electricidad no sé qué es pero voy a venir para acá para que mi equipo pueda salir un poco sí quiero ver si podemos se le daño a este man usa escondió muy bien ese man está escondiéndose perfecto no sé si alguien va a poder salir de allá tengo esa esa duda así vienen varios varios robots aquí en me bajar aquí a ver si puedo que me manda a volar lo único triste es eso ok vamos a decir le meto para atrás me dejo ir para atrás porque estas eléctricas son de corta distancia y el man está ahí ya ya me ganó la baliza pues ya no vale la pena yo pelear por la baliza si estoy con congelado el electrificado etc ok vamos otra vez lo que hace falta es que mi equipo ya saque un titán y me ayude loco porque allá se metió un mino pero no me juegas con ese mino loco si no me juegas con el mino por favor se metió a lo loco allá a suicidarse y todo el mundo tiene bulaba wadafork con la bulaba o sea que se puso de moda o que he jugado varios gameplay me he conseguido varios con la bulaba no sé si es que está pegando porque a veces están bloqueadas los daños y la gente que abusar de los bugs no sé si es un bug pero he visto bastantes bulaba pues bueno como te estoy diciendo esta es una bestia pero no hay uff loco no hay no hay que esforzarlo mucho por uno decir no esto si es una bestia esto es una bestia no hay fíjate mía no hay rival que me pueda matar así fácil no pues hay uno que otro hakeroso que me ha matado me baja la vida así brutal creo que éste me hizo que me hizo loco para matarme bueno no sé si me hizo la muerte de éstas y la ejecución creo que fue eso pero estuvo chido estuvo bastante chido no yo creo que el único lado negativo que se pueda sentir de ese robot al menos el fenrir es que casi no vas por balizas yo creo que eso es lo único que se siente pero del resto es una bestia si está vamos a perder no hay forma de ganar esta vaina de verdad porque yo me vine para acá y yo quería este tipo no nos deja la baliza loco bueno vamos a ver si podemos no yo quería ir por otro lado realmente pero lo dudo mucho que podamos ganar está difícil déjame de sacrificar titán si es necesario con la cuarta baliza que éste mantiene un bloque ok déjame ver porque prácticamente yo estoy perdiendo contra todo el equipo no estos manes se están lanzando porque saben que sí pero donde está mi equipo que no aporta balizas los locos vamos vamos que si se puede no joda vamos no se robar la baliza bros vamos listo loco no se roba la baliza por favor que vamos que de aquí cayó este bien 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 una robó bueno listo listo vamos vamos que está está difícil pero perdimos estuvo muy buena para probar mi punto estuvo muy buena porque el fendry como guantó loco que desgraciado ese fendry ultimate ahora las balizas pues no sé qué pasa con los equipos loco porque alguien que esté en campeón y se haga una sola baliza difícil pero ahora estuvo bien si estuvo chido para probarlo el punto déjame en los comentarios para ti cuál es el peor ultimate que existe